The weather is sponsored by We Smile Dental. Hoy vamos a tener un día parcialmente soleado con temperaturas de casi los 60 grados y en la noche nos espera lluvia. Para el día de mañana va a ser un día nublado y ventoso con temperaturas entre 36 y 46 grados. Y ya para el resto de la semana nos va a caer lluvia hasta el día viernes y el sábado va a ser un día nublado con temperaturas entre 40 y 50 grados. Y yo mientras espero por mi orden me encuentro aquí instruyéndome del arte mexicano al estilo a limón. Edgar, muchísimas gracias. Un excelente servicio. A ver qué tal está el cafecito de Black Coffee Gallery. Delicioso. Mis amigos allá en Colombia no se me vayan a enojar pero yo creo que ahorita This is my coffee number one. Esa es toda la información del clima por el día de hoy. Las reportó Alejandra Hernández para Telechicago. No se les olvide de darnos un like. ¡Que viva Oaxaca!